Hola, yo soy Edgar y el día de hoy todo lo que dibujemos en GTA V se convertirá en real Así que si quieres verlo en este momento, lo único que tienes que hacer ahora mismo Es simplemente darle like a este video Y si aún no lo has hecho, no podrás ver lo que va a suceder adelante ¿Ya le diste like? Ok, voy a dibujar algo ¿Están listos? Un sombrero ¡Oh! ¡Cómo no, hermano! ¡Mira nada más! ¡Qué hermosura! Y ahora sí, lo guardamos cuando ya todo el mundo se haya suscrito al canal también ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! Ok, esperen un segundo, ¡ha funcionado! ¡No lo puedo creer! En este momento hay algo sumamente importante que debemos hacer y es dibujar nuestro primer objeto ¿Están listos? ¡Vamos a hacerlo! Y a ver, yo quiero un vehículo sumamente padre, ¿saben? Por ejemplo, quisiera tener una banana Así es, así es, quisiera tener una banana No sé por qué se ríen De verdad quiero tener una autobanana Le ponemos una llanta, otra llanta por aquí Le ponemos el manubrio ¡Chulísima! Y unas pequeñas líneas por aquí, vean esto ¡Una banana! Lo vamos a guardar ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡No lo puedo creer! ¡Tengo una banana movible! ¡Señora! ¿Quiere que la lleve? ¡Señora! 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 ¡No! ¡No manches, gente! ¡Tengo una banana! Y ahora sí voy a resc... ¡Oh! ¡Oh, señora! ¡Fíjese! ¡Fíjese, señora! Y ahora sí voy a rescatar a mis amigos Ok, estacionamos la banana ahí Y sí, amigos Aquí es donde iremos nosotros Franklin, espera un segundo Bueno, allá, de allá atrás Así que en este momento lo que voy a hacer es dibujar un helicóptero sumamente genial Primero hacemos un círculo Hacemos un pequeño, pues... Una pequeña cola por la parte de atrás Con unas pequeñas hélices ¡Oh, my God! Y obviamente lo vamos a pintar de colorcito azul ¡Miren nada más! ¡Qué fresco! Vamos a guardarlo ahora mismo ¿Creen que vaya a funcionar? Vamos, en tres, dos, uno... ¡Bum! ¡Wow! ¿Quién dijo que no iba a salir? ¡Miren nada más! ¡Lo hemos logrado! Tenemos el helicóptero y hay una misión Tenemos que subir hasta la parte de arriba Rescatar a nuestro primer amigo Porque el día de hoy vamos a rescatar a varios Así es, tenemos que subir hasta la parte de arriba de este edificio Bueno, no sé realmente qué nos espere en la parte de arriba Pero yo sé que vamos a lograrlo Vamos hacia arriba Vamos hacia este lugar Y vamos a ver ¿Qué tiene, no? Creo que va a ser algo ¡No, manches! ¡Emboscada! Me reviento el que está aquí en el techo Obviamente si le puedo llegar a dar en algún momento de mi vida Ok, no le di ninguna Vamos a intentarlo otra vez ¿O saben algo? Voy a intentar aterrizar esto Vamos a intentar aterrizarlo mejor Y me voy a bajar como todo un profesional Que ha matado a un capo ¿Dónde están escondidos? ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Está sumamente extraño! Cuidado con las helices Y de hecho acabo de ver uno justamente por ahí Que creo que se acaba de caer Mejor para mí ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Está súper lleno en este lugar! ¡Vean esto! ¡Vean esto! Ok, me reviento dos por uno Y vamos a ver ¿Está despejado? Creo que sí Zona despejada Oh, tenemos uno en la parte de arriba Me lo reviento Y he atravesado la casa Estoy destrozando la casa por completo ¡No me lo puedo creer! Tenemos uno justamente por aquí Me cubro sumamente rápido Y lo reviento ahora mismo ¡Oh, no guanches! ¡No lo puedo creer! ¡Vean cómo está quedando la casa destruida! Bueno, ellos se metieron con mi amigo Y yo los termino ahora mismo Vamos a por acá ¡Ey! ¿Ven un garage por acá? ¡Oh! ¡Oh! Yo pensé que iba a ser mi final ¿Saben? ¡Oh! ¡Vean esto! Así que en este momento Les voy a poner esto También a este ¡Perfecto! Y vamos a rescatar a mi amigo Pero antes de eso ¡Tres, dos, uno! ¿Ok? Ahora que se metían conmigo, ¿no? Y a ver Vamos a seguir caminando Por aquí ¡Perfecto! Ahora, yo había visto algo por aquí Es correcto Estamos en la zona Estamos en el lugar Y es tu final ¡Capo! Díganme que sí ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Vean nada más! Aquí lo hemos rescatado ¡Perfecto! ¡Sígueme! Hay que saltarnos por esta ventana ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Buenísimo! Y ahora Vamos a subir a la puerta de arriba ¡Y la libramos! Salimos de ahí Venimos con nuestro amigo Y ahora vamos a hacer un pequeño aterrizaje Porque no nos podemos ir en esto No nos podemos ir en un helicóptero Porque llamaríamos demasiado la atención Pero ahora mismo Vamos a a aterrizar en este lugar Vamos a bajar aquí Vamos a dibujar otra cosa ¡Sumamente épica! ¡Wow! ¡Wow! ¿Estás bien? Y yo creo que lo que necesitamos Para movernos sumamente rápido Por la ciudad Podría ser Un camión ¿No? Lo voy a dibujar sumamente bien ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Vean esta belleza! ¡Es increíble! La manija Ahí está ¡Perfecto! Vamos a guardarla Y vamos a ver si funciona ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bum! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? Eh... Bueno Eh... De verdad estoy pensando Que soy el mejor artista De la paz de la tierra ¿Saben? O sea Esto es una maravilla Es increíble ¿Algún museo? ¿Alguien que quiera una obra de arte? ¡Hábleme! ¡Vean nada más! ¡Qué increíble! Pero creo que ahora lo que necesitamos No es un auto común y corriente Necesitamos algo Mucho Más rápido Y probablemente ¡Refuerzos! Ok Eso fue bueno Y lo que necesitamos ahora mismo Son refuerzos Y algo mucho más rápido Nos bajamos de esta cosa Y a ver Algo que sea sumamente rápido Podría ser Un camión Ok Podría ser un camión Muy probablemente Con una puerta Eso es un camión Por favor Respeto ¡Oh my god! ¿Pero saben algo Para que vuela así Sea sumamente rápido? Unas turbinas gigantes Unos propulsores gigantes Por aquí ¡Oh! Y con eso es más que suficiente Unas llamitas ¡Claro que sí! Vamos a ver Si esto se puede convertir En realidad Voy a pintarlo un poco ¡Eh! ¡Juanito! ¡Ha regresado Juanito! ¡Eh! 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 Y le ponemos un sombrero A Juanito, ¿no? ¡Oh! ¡No manches! ¡Juanito! Y le ponemos unos lentes De contacto, ¿no? ¡Oh! ¡Juanito! ¡Es increíble! Y Juanito atropella A una persona, ¿no? ¡Ah! Bueno, no Juanito no atropelló A nadie en este video Vamos a guardarlo En 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Es real! ¡Es real! Me pongo justamente Detrás de esto Las turbinas gigantes Color rojo Camión amarillo ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos hecho realidad esto! ¡Oh! ¡Wow! Están llegando los bomberos Creo que quieren apagar mi camión Lo subimos y le pisamos un poco ¿Quieren que le pise? Ok, todo el mundo tiene que suscribirse Ahora mismo En 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡Rayos! ¡Oh! Es un buen camión Es un camión muy rápido Es un camión que me encanta Mi amigo viene justamente por ahí Vean este drift Que nos vamos aventando Y sí Ahora necesitamos refuerzos Vamos a dibujar A alguien muy pro Vamos a comenzar a dibujar Obviamente un rostro También necesitamos unas manos Perfecto Otra mano por aquí De igual manera unos pies Excelente Creo que se va viendo bastante bien Y según recuerdo Es de color rosa Así que vamos a buscar Un buen rosa por aquí Bueno, más o menos Así se parece Y ahora sí Le dibujamos sombreras Perfecto ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Es un malvavisco ¡Hombre! ¡Oh! Ya dije yo, eh Ya dije Llámenme O sea, soy el mejor Pintor de la historia ¡Oh! Mejor pintor de la historia Señora, la declaro oficialmente Un dibujo Ahora ¡Mesmo! ¡No lo puedo creer! De verdad Soy el mejor dibujante de la historia Suban todos al camión Por favor Vamos a ir a rescatar Aún más personas ¡Ey! ¡Súbanse! Ok, perfecto Síganme ¿Dónde está el otro? Ok Vienen sumamente preparados Y vienen a rescatar a su amiga Ya también me pongo equipado Me pongo listo para esto ¡Oh! Ahí está Vean esto Lo hemos recuperado Bueno, a uno ¡No me pites! ¡No me pites! Ahí viene la policía Tenemos que apresurarnos Tenemos que entrar a esta zona Que nunca antes la había visto Que está repleta de estos personajes ¿Saben? Vamos a darle uno por uno Tenemos todo para acabarlos Vienen mis amigos justamente detrás de mí también Así que... No vengo solo No vengo solo No vengo solo Vengo listo para rescatar A nuestro siguiente amigo Ahí está Creo que hemos logrado Acabar con todos sus tipos Creo que estamos A punto de salvar a nuestro amigo Y por último La victoria más dulce De esta historia ¡Pum! ¡Tómala! Ok, ok Listo Estamos aquí ¿Dónde está? Ok, tenemos que tirar este poste Amigos Tenemos que tirar este poste Para que baje nuestra amiga Tres, dos, uno ¡Wow! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No manches! Tremendo golpe Que se acaba de meter Increíble Tranquila Venimos en paz ¡Ey! ¡No huyas! Aquí estamos para ti Me voy a poner poderes Así es Me voy a poner poderes Al Tito Franklin Dibujamos al Tito Franklin Claro que sí Con unos brazotes Porque está fuertísimo Con unas piernas fuertísimas Claro que sí Nos ponemos los poderes Como por ejemplo Fuego Así es Fuego por todos lados Probablemente también unos super saltos Claro que sí Así que le ponemos unas ondas Por aquí Por la parte de abajo Y probablemente Creo que esos serían los poderes Del Tito Franklin Pero antes le vamos a poner Unos biceps por aquí Y unas gafas ¿No? ¡Oh! Franklin Es increíble Y aquí una corona Porque es nuestro dios Franklin Y ahora lo guardamos Franklin está ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tendríamos poderes sumamente épicos ¡Oh! ¡Wow! Esa es una super voltereta Esa es una super voltereta ¿Y qué están haciendo estos tipos? Vamos a ver si podemos tener algún po- ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos Franklin! ¡Vamos Franklin! ¡Tómalas todos! ¡Vámonos a bañarnos! Y ahora vamos a rescatar a un amigo Tranquilos capos Tranquilos Vean esto Vienen tres ¿Quién hace falta? Si saben Coméntanlo ahora mismo La policía es el enemigo aquí La policía es el enemigo Así que nos deshacemos de ellos ahora mismo Vamos a lanzar un poquito de esto Vamos a incendiar un poco por acá Y listo Estamos listos Estamos preparados para retirarnos ¡Vamos Franklin! ¡Vamos! ¡Usa tus poderes! ¡Vamos Franklin! ¡Vamos! ¡Reviéntalos! ¡Tómala! Por meterse conmigo ¿Y dónde vienen mis amigos? Justamente ahí Eso está excelente Ahora tengo que saltar Para que no me agarre la policía Y sí Estamos llegando aquí Al motel de GTA V Estamos llegando al lugar Me deshago de este tipo ¡Tómala! Con una super de agua Saltamos por aquí Es la zona más repleta De estos personajes Que ahora mismo Tengo que deshacerme De prácticamente todos ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso sí que le llamo Un gran poder! ¡Adiós! ¡Nos vemos a la próxima! A ver hermano ¿Me estamos buscando? Toma para ti 3, 2, 1 ¡Tómala! ¡La mandamos a volar! ¿Dónde está el team? ¿Dónde está el team? Ah, perfecto Ahí viene el team Vean esto El Tito Franklin Tomen foto Tomen un screen De la hermosura Del Tito Franklin Tranquilo, crapo He venido por ti Solo hay un problema Están llegando más cada vez Pero vean esto No va a ser un problema Para mí Porque tengo un super poder Sígueme, capo No manches Está gigante No lo puedo creer Hemos llegado aquí Donde se encuentra el otro Lo deshacemos Ahora mismo ¡Pum! ¡Wow! Dile que nos salvamos Tenemos a todos aquí Los hemos salvado Ahora mismo Y esto es lo más épico De la historia Pero nos hace falta Dibujar algo muy, muy épico Y es que a este video Le tienes que dar Un grandísimo like Así es Y de igual manera Tienes que suscribirte En el botoncito rojo Claro que sí Simplemente Le das click Y listo Estás suscrito al canal Y con eso Estos personajes Estarán a salvo Para siempre Y sin más que decir Recuerda comprar mi camisa El link está en la descripción Este es este diseño Y este diseño de aquí Pero por último Muy menos importante Recuerda ver este video O este video de acá Suscribirse al canal Justamente por aquí Mi nombre es Edgar Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!